Hoy te quiero escribir esta canción que te aleje de la soledad. Hoy te quiero contar que la vida no está tan mal en esta jaula de cristal. Quiero agradecerte a ti y el sentido que heredas, nuestro torpe caminar. A quien le late el corazón y escucho su palpitar, trabajando al servicio de una humanidad egocéntrica e irracional. Atrévete a luchar como lo hacen ellos, los de la sanidad. Así para caídas con velocidad, como un superhéroe mal pagado. La-ra-i-la, la-ra-i-la, la-ra-i-la-la. La-ra-i-la, la-ra-i-la, la-ra-i-la-la. Y hazte fuerte en tu jaula de cristal, el viento cambiará, si necesitas ayuda somos más. Te cedo mi turno, te cedo mi puesto, mi compra del día en el supermercado, mi sonrisa rota de amabilidad, de amabilidad. Mi costumbre de perder se transforma en virtud, mucho enseño en los años, para quien quiera aprender, quiero escribir esa canción, que te alegra el corazón. Desde un balcón, desde la red, desde una terraza o de un cuartel, empleado del super o de un hospital, que transporta los sueños que ha de alimentar, al vecino de enfrente, gracias por cantar, gracias por cantar. Y hazte fuerte en tu jaula de cristal, el viento cambiará, si necesitas ayuda somos más. Te cedo mi turno, te cedo mi puesto, mi compra del día en el supermercado, mi sonrisa rota de amabilidad, de amabilidad. Te cedo mi turno, te cedo mi puesto, mi compra del día en el supermercado, mi sonrisa rota de amabilidad, de amabilidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!